¿Qué pasa? ¿Qué pasa, querido? Que vos me hiciste perder una fortuna, hermano. Yo hice lo que me pidió Morán. Lo que pasa es que usted subestimó a Verón. Y Verón, si hay algo que no es, es boludo. ¿Está bien? Después de lo que pasó con las cámaras del polideportivo, se dio cuenta de que alguien que lo está cagando. Y bueno, salió a vender pescado podrido. ¿Qué se le va a hacer? Una fortuna, querido, perdí. Una fortuna. Y estoy pensando en una manera para poder recuperarla, ¿sabés? Una forma de recuperarla. Sí, ¿cuál sería? ¿Eh? ¿Sabés? Se me ocurrió secuestrar a tu novia. Y vos me vas a ayudar. ¿Qué le haces? Eh, no, a ver, no. Morán, tranquilicemos no, por favor. Se lo pido, ¿eh? A ver, ¿de cuánta hijita hablamos? Mucha. Mucha más de lo que vos te podés imaginar. ¿Qué? ¿Vos me la vas a devolver? Yo no. Pero si es por guita la cosa, yo sé dónde puede haber guita. Es más, es guita de mi suegro. Guita en negro. Muy bien, muy bien. Por primera vez he empezado a decir cosas interesantes, che. A ver, decime. Miguel, la lista celeste y blanca, 32%. 68% la arrojo pulsó. ¡No soy yo! ¡Son ustedes, compañeros! ¡Son ustedes, carajo! ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡No soy yo! Gracias.